Hola gente, bienvenidos de nuevo a las clases de programación de videojuegos online del Spike Show B. Hoy volvemos a los juegos online a los que podéis jugar. En este caso os traigo un juego nuevo, concretamente de los estudios de Amazon. Sí, Amazon también hace videojuegos. Este es el primero que saca. En verano sacarán otro. Y este de aquí se llama Crucible. Es un juego que mezcla el shooter junto con algunos elementos MOBA, como por ejemplo el League of Legends. Entonces vamos a ver el juego hoy, vamos a ver cómo descargarlo y nada, ¡vamos con el video! Para descargaros el juego tenéis que ir a la página de Steam y crearos una cuenta si no la tenéis. Desde ahí buscáis Crucible, que como veis lo tenéis ahí escrito, y nada, lo descargáis, lo instaláis y ya podéis jugar. Es fácil, supongo que ya lo habréis hecho muchas otras veces con otros juegos, así que no nos vamos a extender mucho más. Aquí estamos en el menú principal del juego. Este juego tiene varios personajes, vamos a ver algunos de ellos. Aquí tenéis los 10 personajes que están de momento. Por ejemplo tenemos a varios que tenemos por aquí. Veis, tenéis varios tipos de personajes. Aquí a la izquierda tenéis el árbol de habilidades. El juego consiste básicamente en hacer una serie de objetivos, en conseguirlos, y mientras tanto vas consiguiendo lo que se llama esencia, que lo consigues de diferentes maneras. Y cuanta más esencia tienes, más vas subiendo de nivel y vas teniendo habilidades. Aquí tenéis el árbol de habilidades de Tosca, y básicamente pues lo podéis ir ajustando conforme queráis. Yo de momento lo dejo así porque aún no he jugado mucho con este personaje, no sé jugarlo muy bien. Y bueno, básicamente vas subiendo de nivel, vas ganando esas habilidades y cada vez eres más fuerte. Esto es el elemento MOBA. Y los que hayáis jugado a League of Legends o a Héroes de la Tormenta, por ejemplo, ya lo conoceréis, este tipo de mecanismos y tal. Bueno, estos son los cazadores que tenemos. Y aquí tenemos los modos de juego. Tenemos arcade, tenemos cazadores y tenemos corazón de la colmera. Este por ejemplo, corazón de la colmena, consiste en que son dos equipos de cuatro jugadores y tienen que destruir estas cosas que se dan aquí, que son unas colmenas, y una vez destruidas tiran unos corazones y hay que recolectarlos. Este juego básicamente es conseguir tres corazones y nada. Eso va. Alphahunters, esto es en parejas, te enfrentas a un montón de cazadores más y gana el equipo que más haya durado ahí, el último que esté vivo. Vamos, tipo Fortnite, todo cosas por el estilo. Y después tenemos el arcade, que básicamente es dos equipos grandes que pelean entre ellos. Bueno, vamos con un gameplay del juego. He elegido Corazón de la Colmena y es una batalla 4 contra 4 y gana el equipo que más corazones recoja. Venga, aquí estamos en la pantalla inicial. Vale. Venga, vamos a ello. Vamos a salir aquí. Yo me he cogido un personaje que se llama Summer. ¿Veis? Esta es la primera parte del juego. Tenemos que conseguir este tipo de artefactos, que lo único que hacen es darnos esencia, que como os dije, es lo que hace que subamos de nivel. También encontramos monstruos que nos dan esencia cuando los matamos y eso hace que subamos de nivel también. Vale. El juego, Corazón de la Colmena, se trata de encontrar las colmenas, destruirlas y conseguir los corazones que hay dentro. El primer equipo que consiga tres corazones, gana. ¿Veis? Mira, ahí tenemos el icono. Una parte muy importante de este juego es conseguir las cosechadoras para que nos vayan dando poquito a poco esencia y vayamos subiendo más rápido de nivel. Bueno, no lo he dicho, pero seguramente este juego sea un desastre. ¿Por qué? Porque es un juego que se necesita muchísima coordinación y trabajo en equipo. Y yo me he entrado con tres pickups, que no sé qué van a hacer. No tengo ni idea cómo juegan ni nada. Así que esto es una lotería. Lo mejor siempre en los juegos online cooperativos es que entréis con amigos, que hagáis un grupo, porque así es como funciona todo mejor. ¿Veis? Aquí tenemos un enemigo. Vamos a ver si nos hacemos con él. Ah, lo hemos tirado para atrás. No hace falta matarlo. Lo que queremos es tener esa cosechadora. Tenemos aquí mucha gente. Yo me voy a ir a por la otra cosechadora. Vamos a ir a por la otra cosechadora. ¿Por qué es importante coger las cosechadoras? Porque cuanto más esencia se consiga, más nivel tendremos y entonces más vida, más ataque. Y eso cuando nos encontremos con enemigos será mucho más fácil derrotarlos. ¿Veis? Aquí estamos capturando la cosechadora. Después, a lo largo del juego van saliendo diferentes modificadores, como por ejemplo los amplificadores de daño. Esto es un botiquín. Entonces, si conseguimos esas cosas, como los amplificadores de daño o los amplificadores de salud, eso hará que como veis, están aquí. Eso hará que nuestras estadísticas mejoren. Y el grupo siempre tiene que hacerlo como una especie de prioridad el conseguir estos recursos. Ahora que ya hemos conseguido esa cosechadora, yo me voy a ir con el grupo y vamos a ir todos juntos porque siempre es mejor ir el grupo. ¡Venga, correr, correr! ¡Venga, correr! ¡Venga, correr! ¡Venga, correr! ¡Venga, correr! ¡Venga, correr! Muerto uno. ¿Veis por qué es muy importante ir en grupo en este juego? Voy a curarme. Vale. Y aquí tenéis la colmena. Parece ser que este juego me ha tocado con gente que sabe jugar, así que perfecto. Esta es la colmena, tenemos que derrotarla y ahora cuando la derrotemos tenemos ahí un corazón. Entonces el corazón lo está cogiendo mi compañero. Otro fuera. Vale, ya me he quedado sin botines. Podría haber venido a curarme aquí, mal visto por mi parte. Vale, nos han quitado la cosechadora central y la de la derecha. Vale, pues voy a ir a acompañar a este y vamos a ver si conseguimos la central. Vale, ya lo ha conseguido nuestro compañero, así que perfecto. Nos vamos para atrás. Wow, nos están atacando por ahí. Vale. 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 Vale, esto va a ser. Vale. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Uff! ¡Cómo ha recibido ahí! ¡Venga! ¡Me han matado! Vale, pues voy a salir ahí. Bueno, como veis, cuando nos matan, tenemos un tiempo bastante grande de respawn. Como veis, aún no he salido. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta esto. No hay que presionar demasiado, porque si nos matan, estamos mucho rato fuera del combate. Vale, yo me he venido aquí, me he ido un poquitín lejos de nuestros compañeros. ¿Para qué? Para conseguir esa cosechadora que tenemos aquí, que la tienen ellos. ¿Veis? Como veis, esta la tienen ellos, esta también la tienen ellos, y la está cogiendo nuestro compañero. Así que perfecto. Venga, vamos a ver si llegamos pronto. Vale. Los compis ya han pillado otro corazón. Bueno, aún no lo han pillado. ¿Ago está pasando ahí? Ah, que tienen ahí compañía. Venga, a ver si llego pronto y les ayudo. Ya estamos cerca. Se retira y ya lo están consiguiendo. Perfecto. Allá arriba hay otro. ¡A por él! ¡A por ella, mejor dicho! ¡Muy bien! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Vamos a ver si lo cojo por la espalda. ¡Ah, se ha ido para allá! ¡Ah, sí, 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 sí que lo he cogido! ¡Mía! ¡Mía! ¡Perfecto! Ahora como veis Tengo muy muy poca vida Pues aquí conviene Ir a curarse Aparte de los botiquines Las cosechadoras También tienen Para curarse De hecho aquí Nuestro compañero Lo ha hecho súper bien Vidiéndose a Por esta cosechadora Y esto de aquí Es lo que nos cura Veis Poquito a poco Nos va subiendo la vida Y ya está Ya estamos curados al tope Y ahora tenemos que ir A por lo último Que está ahí Venga A por ella Y ganamos el juego La verdad es que No me esperaba Que esto fuese tan bien Hemos tenido mucha suerte De haber Encontrado a esos Tres Que juegan bastante Detente Detente Hasta luego A la próxima vez Te lo piensas Ahí van dos Ahí van dos Que van hacia ¿Dónde están Luis compañeros? Uy Esto pinta muy mal Pinta mal 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 Aquí nos hemos Separado un montón Y claro Y claro Es lo que pasa Cuando te separas En estos juegos Pueden ir Tres juntos En vez de los cuatro Y el tercero Que vaya Explorando Pero Nos hemos Separado Muchísimo Ah lo malo Es que Este tío Se va a ir A enfrentarse Contra todos Que seguramente Estarán ahí Los cuatro juntos Que es lo que va a pasar Que si no los pillamos Muy desprevenidos Como acaba de pasar Sí Se han comido La emboscada Pero va a ser bien Uh Que me matan Ah Me han matado Pero bueno Más o menos Ha salido bien La jugada Parece que sí Están ahí aguantando Así que Guau De lujo Venga Para allá Mira aprovechamos Que aquí hay un botiquín No van a quitar ese corazón, seguramente. Yo lo voy a entrar porque eso es un suicidio. Voy a ver si al menos les quito la cosechadora. Me han vuelto a pillar y me han destrozado. ¿Veis? Por eso nunca hay que ir separados. Si os fijáis, mira, ahora uno hay aquí, otro hay abajo. No se puede ir tan separados. Este tipo de juegos, igual que el Endol, el Héroes de la Tormenta... Ir separados siempre es morir. Y aquí lo estáis viendo. Al principio estábamos yendo muy bien, estábamos yendo juntos. Podríamos haber ganado ya la partida, pero en el momento en el que nos hemos separado, la hemos cagado. Aquí dentro de un minuto y medio va a salir la colmena. Perfecto. Venga, voy a ver si ayudo a los compañeros. ¡Oh! ¡Oh! ha muerto uno por ahí corre cobarde ok venga ahí está y ahora por la colmena voy a cerrar un poquito de morir yo casi muero también pero bueno ha valido la pena venga que tenemos ya casi la partida hecha venga 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 venga, es mío, es mío, es mío abandonada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si jugáis con colegas y tal... Yo creo que es un juego... A ver, es nuevo y le falta un poquitín de contenido... Pero yo creo que si se lo van trabajando... Yo creo que este juego va a ser un juego bastante chulo. Así que nada chicos... Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este juego... Y nada... Probadlo... Y si tenéis alguna cosa que decir, pues tenéis los comentarios, como siempre... Así que... Pasad buen fin de semana, disfrutad de los juegos a los que juguéis... Y nos escuchamos la semana que viene... ¡Hasta luego!